Yeah, yeah, uh, oh, yeah, yeah, el sole baby Mira me di que es verdad, que ese bobo te dejo sola Y yo lo voy a aprovechar, así que no te devuelvas loca No me iré de aquí, hasta no hacerte sonreír Si quieres pégate a mí, bailemos suavecito, mami No me iré de aquí, hasta no hacerte sonreír Si quieres pégate a mí, bailemos suavecito, mami Oh, 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 bailemos suavecito, suavecito, mami Oh, 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 bailemos de bajito, mami Oh, 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 bailemos suavecito, suavecito, mami Oh, 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 y no perdamos tiempo Ay, mami, ¿por qué me haces eso? Si sabes que yo no quiero sexo y ya no me enamores Si no quieres que llore Manejo mi nave, voy pensando mientras fumo ¿Qué hago en mis concertos sin mi fan número uno? Sé que es difícil para ti que sea cantante Sé que tienes miedo de que tenga mil amantes No hay que todo atrás Entienda que ese tonto te sigue haciendo mal Mami, ven conmigo Atrévete a probar Empieza por bailar Oh, 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 bailemos suavecito, suavecito, mami Oh, 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 bailemos pegadito, mami Oh, 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 no dudes en lo que siento nunca más Oh, 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 una noche mágica te voy a regalar Si quieres fumo un filipo, ven y te lo doy Si quieres conocer Europa, nos vamos en avión Vivamos una aventura y terminemos en Japón Si no te gusta el planeta, nos vamos a Plutón Yeah, yeah Sexo y placer Como el logo de iPhone, tu manzana quiero morder Yeah, como un Harry Potter, los debo a tirón poderte Como un zombie de este Walking Dead Yeah, a cupido lo maté Yeah, pero hoy lo resucité Yeah, y le digo Que si quiero que me flechen Yeah, yo contigo Sin testigos, bailemos suave Ay, baby, por qué me haces eso Si sabes que yo no quiero sexo Y ya no me enamores Si no quieres que llore Manejo mi nave, voy pensando mientras fumo Cago en mis conciertos y mi fan número uno Sé que es difícil para chica y esa cantante Sé que tienes miedo de que tenga mil amantes Oh, 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 bailemos suavecito, suavecito, mame Oh, 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 bailemos de baítos, mame Oh, 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 no dudes de lo que siento nunca más Oh, 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 una noche mágica te voy a regalar Yeah, 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 yeah El Sol, baby El Villano Y aunque lo intenten una y otra vez Esto tiene un secreto Y ustedes no lo saben